Un sismo con epicentro en Honduras encendió las alertas en la capital del estado, ocasionando que los trabajadores de varias dependencias fueran evacuados de sus áreas de trabajo durante la mañana de este miércoles 8 de febrero. Pues bueno, estamos en nuestro momento laboral y la verdad, nosotros sí lo sentimos mucho en el área de tesorería. Bueno, yo incluso estaba escribiendo y el escritorio se nos movió y pues ahorita como parte del IMSS los protocolos de seguridad que implementan, pues por eso estamos por área aquí formados. Pero sí, sí sentimos bastante, al menos en el área de tesorería, el temblor. Instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Quintana Roo realizaron los protocolos de evacuación correspondientes tras la alerta, por lo que los trabajadores formaron filas de cada área a la salida de las instalaciones, en donde permanecieron por varios minutos a la espera de ser notificados si ella fuese seguro regresar a sus labores. No, yo no lo sentí, pero varios de mis compañeros sí lo sintieron, por eso estamos aquí afuera. Y salimos porque entre nosotros mismos nos empezamos a decir que había temblado y cuando escuchamos eso pues ya empezamos a salir y ya después sonó la alarma y fue que ya nos sacaron a todos por completo. El sismo de 5.9 en la escala de Richter se originó al norte de Islas de la Bahía, en costas de Honduras sintiéndose su fuerza en parte de Belize y Chetumal. Asimismo, el palacio de gobierno fue evacuado momentáneamente.